¿Qué tal está recuperando la plantilla? Ante el partido contra el Leganés hubo apenas tres días, ahora sí que hay un poquito más, cinco, ¿cómo están los jugadores? Bueno, al final es una semana dura, son semana de tres partidos, pero bueno, digamos que tenemos algo más de margen que el otro día el Leganés y bueno, la gente ha venido bien, yo creo que se están recuperando muy bien del esfuerzo de estos dos partidos y bueno, mentalizados en el partido del domingo, sabemos que es un partido muy de nuestra liga y que tenemos que dar nuestra mejor versión. El Leganés, durante muchos minutos, el equipo dio una versión, casi la mejor versión que se ha visto fuera de casa, al final, los fatídicos últimos minutos. Sí, es verdad que la sensación el otro día es mala en cuanto a que, bueno, pues que se te ha dado la victoria en los últimos minutos, pero analizando, digamos, el partido en global, bueno, creo que se pareció mucho al Mirández que queremos ver, frente a un gran rival y un partido muy exigente y que en ese aspecto creo que el equipo sigue creciendo, ¿no? Bueno, ahora tenemos un partido muy exigente también, con un rival de nuestra liga y bueno, intentaremos a nivel de juego dar el nivel que dimos en Butarque, pero evidentemente que el resultado sea diferente, ¿no? Es una pena que después del nivel que el equipo exigió durante gran parte del partido en Butarque, al final, en esos últimos minutos, se pierdan puntos. Entonces, no se puede entrenar, se puede evitar de alguna forma, ¿no? En esos fatídicos últimos minutos que han costado ya unos siete puntos, por ejemplo, ¿no? Sí, pues es verdad que al final de los partidos, pues, bueno, ha habido puntos que se nos han escapado y, bueno, y evidentemente, pues sabemos la igualdad que hay en la categoría y los partidos, pues son de principio a fin, ¿no? Por eso un poco la sensación de que se nos escapó la victoria, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo, si sigue en esa línea de juego, en esa línea de mejora que estamos viendo, bueno, sabemos que los resultados ya últimamente están mejorando, pero todavía queremos mejorar más, tenemos ahora, hemos pedido un último esfuerzo a los jugadores en esta semana y media con los dos partidos de Liga, con rivales muy directos, más el partido de Copa y, bueno, luego ya tendremos tiempo, digamos, para recuperar y, bueno, y les hemos pedido ese último esfuerzo y yo veo el equipo mentalizado para hacer un gran partido en el Sardinero y, bueno, y ojalá que podamos jugar al nivel del otro día, pero además de eso, ganar, ¿no? Llega ahora el Racing, un equipo que está justo por debajo del Mirangueres, la semana siguiente la Ponferalina, acaba el año, ¿no? ¿Cuál es el descenso? ¿Qué nos dice? Bueno, creemos que es uno de los momentos clave de la temporada, ya al final de la primera vuelta, sentimos que estamos mejor que, bastante mejor que al principio y sentimos que estamos mentalizados para, primero, ese primer partido, con un rival que llega con cuatro derrotas seguidas, un rival que, bueno, que yo creo que empezó muy bien la temporada, ahora puede tener alguna duda y nosotros tenemos que aprovechar el momento y, bueno, y confirmar esa mejoría del equipo. El Ibiza-Racing de ayer estuvo vuelto en polémica, por lo menos Luis de Santander se queja en una expulsión del penalti del gol del Ibiza. ¿Ser tú el próximo rival del Racing te preocupa en este sentido? ¿O mejor el de los arbitrales que puedan influir? No, a ver, al final, bueno, nosotros confiamos en el nivel del arbitraje que hay, al final es una labor muy difícil y es difícil pitar partidos del fútbol profesional, pero creo que el nivel es muy alto, al final nosotros también hemos tenido épocas de aciertos y errores, a veces te perjudican, otras te benefician y, bueno, nosotros creemos mucho en el nivel de los árbitros y, sobre todo, en la honestidad de ellos. ¿Qué Racing te esperas? Porque el conjunto de Tarnabó tiene los mismos puntos que el club, que está en descenso, juega también en casa y no sé qué partido esperando. Bueno, un partido muy exigente. El Racing, bueno, ya el arranque liguero que tuvo es señal de que tiene jugadores de nivel. Bueno, sabemos que llegan en un momento algo más delicado, pero, bueno, respeto absoluto por el rival. Sabemos, además, y partidos que he querido haber al Sardinero, es una afición que empuja y seguro que les va a apoyar, les va a empujar y va a hacer que ellos tengan ese punto de intensidad y nosotros, mediante el juego, intentamos neutralizar eso. Sabemos que estamos cada vez mejor. El otro día estuvimos muy cerca de esa victoria frente a un gran rival y, encima, en un gran momento. Y, bueno, ahora vamos a intentar confirmar esa mejoría en cuanto al juego. El domingo en el Sardinero, repito, para nosotros son más que tres puntos, porque es evidente que después de tantas jornadas, pues, ya es rival directo. Quizá, pues, hace mes y medio lo veíamos más lejano y ahora estamos, pues, metidos en esa pelea y, evidentemente, lo que nos jugamos el domingo en el Sardinero son más que tres puntos. Pues, sabemos que todavía no se ha perdido ganas en el Sardinero, pero el buen nivel, el Sardinero, el de Ganes, nos invita un poco al optimismo, de cara a esta salida. Sí, a ver, somos conscientes de que estamos mejor, ¿no? La sensación es que el equipo es mucho más sólido, mucho más competitivo. Llegamos más, nos llegan menos y luego está un poco el acierto, la eficacia y, bueno, yo creo que el otro día el equipo dio un paso al frente, como visitante, no nos dio como para conseguir la victoria, pero, bueno, sabemos que si el equipo juega así, si el equipo compite así, vamos a estar mucho más cerca de ganar que de perder y, bueno, y tenemos que seguir esa línea sabiendo que no es un partido más de liga. O sea, estamos en el momento, uno de los momentos claves de la temporada, con un rival directo y, bueno, sabemos la importancia que tendría de cara al futuro el ganar el domingo. Falta todavía un entrenamiento el de mañana, pero, ¿se acuerdan algún jugador de los que no pudieron estar el martes o ha caído alguno? No, en principio, bueno, pues tanto Javi Serrano como Marcos Paulo están entrenando al mismo nivel que los demás y, bueno, estarán aptos para el fin de semana. Y, bueno, hay que esperar un poco a ver el día de hoy, el día de mañana, en el entrenamiento de la tarde. Ya haremos, digamos, un análisis o un diagnóstico mucho más claro de con qué jugadores podemos contar. Bueno, hay bajas confirmadas por las sanciones, pero, bueno, vamos a esperar un poco a ver la gente cómo recupera y cuántos tenemos aptos para el partido el domingo, que repito. Yo creo que todos somos conscientes, pero, bueno, es una realidad que puede ser un partido clave para el futuro nuestro. Hay bajas por sanciones. ¿Te has tocado mucho los planes en ese sentido concreto la ausencia de Navas central o no? Bueno, al final quieres tener a todos y tanto Alfonso como Navas están rindiendo a un gran nivel. Yo creo que eso es una evidencia, pero también tenemos plantilla para suprir. Bueno, confiamos mucho en Ramón también en la portería, en los partidos que ha jugado con nosotros. Ha dado mucho nivel. Ahora es verdad que estaba jugando más Alfonso, pero, bueno, en ese aspecto... Y también el defensa que juegue en la posición de Navas estoy convencido de que lo van a hacer bien. Y al último, si no suele preguntarte, estamos ya a mediados de diciembre, faltan 12 días para que acabe la competición oficial. ¿Se prevén movimientos en el mercado de invierno en el club? ¿Las llegadas dependrán de las salidas que pueda haber? Sí, a ver, sé que el club está trabajando para mejorar la plantilla. Bueno, vamos a focalizar en los tres partidos que nos quedan. Y, bueno, yo creo que habrá movimientos de salidas y de incorporaciones. Pero, bueno, estoy tranquilo porque sé que el club está trabajando para fortalecer la plantilla. Y, bueno, ahora tenemos que centrarnos en la competición. Y, bueno, luego en el mercado de invierno seguro que habrá movimientos. Es lo importante, la requerida de competición, porque son partidos muy exigentes y muy importantes. Pero entonces, ¿no se han pedido algo a los reyes? ¿Alguna demarcación específica? No, a ver, pues Chema, pues ya, primero, me conoce mucho mejor que al principio. Ya sabe lo que me gusta, lo que necesitamos. Y, bueno, estoy tranquilo porque sé que el club está trabajando para fortalecer la plantilla. Porque, bueno, nos hará falta también, ¿no? Porque todavía queda toda una segunda vuelta. Pero, repito, vamos a canalizar toda la energía en el Sardinero. Nos jugamos mucho en ese partido. Es verdad que estamos bien, pero ganar allí creo que confirmaría una mejoría evidente. Pero, bueno, estamos en esa pelea por el descenso y, bueno, el Racing está ahí con nosotros. Y, evidentemente, sería muy importante el hecho de poder ganar estos dos partidos. Pero, primero, vamos a empezar por el Sardinero.